El diputado Adelmo Rivas fue juramentado por el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación FAO como nuevo presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo El Salvador. Tenemos que agradecerles a cada uno por su presencia y decirles que vamos a estar de la mano. Y especialmente con usted, don Alan, vamos a estar ahí de cerquita para que podamos coordinar cualquier acción, cualquier actividad que podamos realizar. Pues lógicamente ustedes son nuestra mano derecha como FAO, ¿verdad? Y como muy bien lo decía yo al principio, sin el apoyo de ustedes no estuviéramos teniendo los frutos que hemos tenido hasta este momento. El diputado Rivas reveló que durante su gestión va a realizar esfuerzos para que se aprueben en la Asamblea Legislativa la Ley General de Aguas y la Ley de Seguridad Alimentaria. Son dos leyes, son dos anteproyectos de ley que incluso nosotros como Frente Parlamentario siempre hemos estado trabajando en impulsar esas dos leyes. Lo que es la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Ley General de Aguas. Con lo de la Ley de Seguridad Alimentaria, pues estamos ya prácticamente, hemos hecho un avance hasta el artículo 44 y ya hay ocho artículos más que según ya nos tienen consensados los técnicos que también los vamos a ver, entiendo hoy en esta reunión de trabajo que vamos a tener este día en la tarde o los vemos el próximo miércoles, pero sí lo importante es que ya hay un avance y es una ley que yo creo que la vamos a sacar antes de que termine el año. Igualmente la Ley General de Aguas, pues muy contento porque el día de ayer definimos ya arrancar de nuevo con el estudio y igualmente estamos definiendo lo que es la metodología a seguir en cuanto al estudio de la ley, porque esta es una ley que la verdad la necesitamos todos los salvadoreños la necesitamos como país, ya hay países vecinos que tienen Ley General de Aguas por lo tanto es importante que nosotros también la podamos tener. Desde México hasta Suramérica, la FAO está apoyando a esta clase de instancias que tienen como propósito realizar esfuerzos en conjunto para combatir problemas de pobreza y la falta de una alimentación adecuada en la población de escasos recursos. Para el informativo Gana, Ernesto Lamos.